Minutos más el descuento, el Sevilla con uno menos, oye cómo va, en Radio Popular. Pues la verdad es que la cosa pinta mucho mejor y atendiendo a esa circunstancia de que el Atleti, el Sevilla está en inferioridad. Vamos a ver, ahí Iraizo, ojo, la entrada de Negredo, ha salvado, ha salvado Coikili, Oustari debajo de la portería, ha habido falta sobre el portero que no ha pitado, se ha hecho daño, se ha hecho daño Iraizo. ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Ha habitado Penalti! ¡Ha habitado Penalti! ¿Pero de quién? ¡Qué ladrones! ¡Pero qué ladrones son! ¿Pero Penalti de quién? ¿De Borca? ¡Son los discípulos de Alibaba! ¡Están aquí en Sevilla hoy! ¡Han venido a saquear! ¡Han venido a saquear! ¡Si es falta Iraizo! ¡Es falta al portero! ¡Es falta en ataque! ¿Pero no estaba lesionado Iraizo? Bueno, le ha pitado Penalti a Iraizo, yo creo. O sea, Penalti de Iraizo. ¡Sí, sí! Penalti de Iraizo. Y el asistente, además. ¡El asistente es un enterao! Estos han visto y dicen, no puede ser, ¿cómo va a perder? ¿De un 3-0 cómo se puede pasar a un 3-3? Que se podía haber pasado perfectamente. No hay nada, es que no hay absolutamente nada, nada hay en esa jugada. Hay una falta de negredo, falta de negredo. Sí, porque Ustari se había interpuesto en su camino y Gorka ha salido al bulto a por ellos. Es lamentable, lamentable que se pueda condicionar en primera división en un partido así. Dos penaltis de regalo a Sevilla. Dos penaltis de regalo. ¡Ojo! ¿Que le va a expulsar? No, tarjeta María para Iraizo. Que le tenía que haber sacado tarjeta María y se ha sido penal. Claro, claro. O sea, es que demuestra todavía que es doblemente mal decidido. No hay derecho a esto. Esto no hay derecho. Yo creo que están incrédulos aquí en el Sánchez Pijuán. No se lo creen ni ellos.